Al realizarse el primer curso a nivel nacional de rescate aéreo en el marco del Día Internacional de la Mujer, dos fernandenses asistieron a esta capacitación en San Miguel de Allende, en el estado de Guanajuato, junto a otras 30 mujeres que se desempeñan en servicios de emergencia como paramédicos y bomberos, informó el director de protección civil en este municipio. Asistió una compañera de bomberos de parte de nuestro personal de aquí de Ciudad Fernández y también una compañera de paramédicos, el servicio de ambulancias del gobierno municipal de Ciudad Fernández. Y bueno, el curso específicamente fue diseñado para que participaran solamente mujeres, esto para, como ya sabemos, parte de las actividades que se realizan por el Día de la Mujer. Y bueno, nuestras compañeras asistieron como parte de representantes aquí del municipio, esto para obtener más conocimientos en cuestiones de lo que es la transportación aérea. El primer curso que se realiza a nivel nacional, donde participan las mujeres de todo el ámbito, que es paramédicos, bomberos, policías, y el cual fue llevado en San Miguel de Allende, donde participaron más de 30 mujeres. La paramédico Guadalupe Ledesma Rodríguez explicó en qué consistió este curso de sistema de emergencias aéreo y la importancia de que exista personal capacitado para este tipo de atenciones. El servicio fue sobre el sistema de emergencias aéreo. Es muy importante saber este tipo de servicios porque no sabemos cuándo nos pueda pasar una situación aquí en nuestro municipio. Ya ves que han pasado muchos servicios muy graves y pues a veces tenemos que tener capacidad para todo. Fue realizar cómo bajar un paciente vía aérea y así recibirlo también. Igual, de la misma manera, nos dieron el curso de cómo recibir también el helicóptero de manera que sea segura para no provocar un incidente. Añadió que ser parte del cuerpo de emergencias del municipio requiere de gente capacitada. Sin embargo, brindar la atención a la población no siempre es fácil y por ello la importancia de participar constantemente de este tipo de cursos. Sí nos afecta un poquito en lo personal, ¿verdad? En cuestiones, pues es difícil, ¿cómo te puedo decir? Pues llegar a la escena y eso a veces no lo piensas, pero cuando terminamos desgraciadamente pues sí nos afecta un poquito en nuestra vida personal, en nuestros sentimientos y por eso a veces los platicamos un poquito. De tal forma que hoy el municipio de Ciudad Fernández cuenta con dos mujeres capacitadas en un sistema de emergencias aéreo que permita brindar una mejor atención a la población en caso de que se requiera. Para Noticieros Cable RB, Ana Ramos.